En concreto, esta semana se han llevado a cabo estas labores en la zona de la colonia San Miguel, mientras que en días pasados se hizo lo propio en el barrio de La Piñera, siendo el objetivo municipal comenzar a intervenir la próxima semana en la avenida Virgen del Carmen, concretamente a la altura del acceso central a las instalaciones portuarias. El Teniente Alcalde de Seguridad Ciudadana, Jacinto Muñoz, explica que de esta forma se atienden las peticiones formuladas por los colectivos vecinales algecireños, que recorren sus diferentes ámbitos de actuación junto a técnicos municipales para supervisar la viabilidad de los proyectos que buscan incrementar los niveles de seguridad vial tanto para conductores como para peatones.